Las calles lucen vacías, hoy no parece un día normal, se nota cierto vacío y ausencia en las calles de la ciudad. Hoy como una forma de exigir al gobierno acciones para frenar los feminicidios y en general los delitos contra mujeres en razón de género, como acoso, abuso, violaciones y discriminación, la mayoría de las mujeres decidieron no salir a sus trabajos y muchas niñas tampoco asistieron a sus escuelas. Hoy se unen las voces por las que ya no están, las que buscan justicia y por las que luchan por un futuro mejor, para demostrar la fuerza de las mujeres en la sociedad, reclamar esa desigualdad y violencia en la que se vive, mostrando la importancia que tienen las mujeres en la vida productiva y social. ¡Gracias!